Tú, qué tal mujer te ves, contéstame por qué, buscándome te encuentro una y otra vez. Ya deja de llamar y de molestar, porque veo tu nombre en mi fono otra vez. Te tengo que colgar, ya me tengo que ir. Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños. Bueno, terminó la jornada motera, ya estamos cargando todo arriba de la camioneta. Yo sé que tú ya no estás en mi vida, no sucio por tu querer. Y me siento tan bien, y estoy seguro que no cambiaría. En un solo momento estoy viviendo ahora sin ti. Para eso trajimos la parte.